La calificadora Moody's Local México ha ratificado por segundo año consecutivo al municipio de León la destacada calificación de AA más punto MX estable. Al reconocer las sólidas prácticas de gestión financiera, esta calificación, una de las mejores a nivel nacional, resalta el compromiso del municipio con una gestión eficiente y responsable de sus recursos. Al mostrar una alta capacidad para manejar sus finanzas y respaldada por un desempeño de altos márgenes operativos, el municipio registró de manera estructural altos balances operativos por arriba del 13% de los ingresos operativos. Lo anterior ha provocado que la obra pública se vea incrementada en los rublos que incluyen fialidades, movilidad, seguridad, alumbrado público, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura. Además, al contar con un plan de obra pública más ambicioso que al de años anteriores, se fortalecen acciones que impulsan el desarrollo y bienestar de las y los ciudadanos. Todo ello gracias a la confianza de los ciudadanos en la gestión fiscal responsable y estratégica del municipio de León. Cabe destacar que la institución calificadora de valores distinguió a León con un nivel alto de liquidez, donde se proyecta bajos déficit financieros en 2024-2025, donde los activos circulantes serán cuatro veces mayores que los pasivos circulantes, lo que refleja una sólida posición financiera. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.